Buenas tardes, les habla Miguel Salazar. Me parece de una cobardía supina la actitud del jefe de la Unidad Regional 5 de Departamentos Castellanos, director de policía Ricardo Arnaudo Suárez, quien ordenó al jefe de orden público, Ponce de apellido, que sancione a los empleados policiales que a los efectos de que anduviera el móvil del destacamento 9 decidieron tratar de conseguir los recursos a través de la venta particular de pastas. La verdad que es un miserable la actitud de Arnaudo Suárez porque en rigor de verdad lo que los policías hacían o intentaban hacer es hacer lo que él como responsable de la Regional no hace y pretende poner bajo la alfombra la ineptitud o la falta de responsabilidad del gobierno de la provincia. Arnaudo Suárez pretende seguir comandando la Regional con actitudes de esta naturaleza, castigar a los propios policías operativos que le resuelven lo que él no resuelve y Ponce, cual sicario, en una actitud similar. Muchacho que ha pasado tranquilamente en los pueblos hasta que le llegó a tocar ahí. Ahí le llegó ese lugar. Lo de Arnaudo Suárez es reprochable desde todo punto de vista, que no resistiría ninguna auditoría y que de hecho desde el punto de vista sindical y periodístico la vamos a llevar adelante. A ver qué actitud tiene Arnaudo Suárez si yo le digo que en todas las dependencias de orden público, por ejemplo, no hay matafuegos, que los baños no funcionan bien. ¿Acaso no sería reprochable la actitud para Arnaudo Suárez que tiene choferes sin estar debidamente habilitados como tales? ¿Acaso no es una infracción administrativa y hasta un delito que Arnaudo Suárez permita que los móviles sin revisación técnica vehicular sigan andando en el departamento castellano? Arnaudo Suárez no resiste una auditoría de esta naturaleza y tampoco no sé si las inconsistencias desde el punto de vista contable. Sin embargo, en vez de lograr que los vehículos anden reclamando, insistiendo y haciendo conocer esto a la comunidad del departamento castellanos por la falta de respuesta de la jefa de policía de la provincia, Emil Sechimenti, o del propio Ministerio de Seguridad, Arnaudo se ocupa de sancionar a estos empleados que pretendían que el servicio de seguridad pública funcione porque él es un inepto. Vergüenza. Y este es uno de los que se candidatea para ser jefe de policía. Ojalá, Dios quiera, alguien ilumine y que tenga la decisión política y que este pibe no llegue a ser jefe de policía porque, Dios mío, hermano, ¿de quién estamos? Vergüenza dan algunos jefes. Vergüenza. Arnaudo Suárez debería irse de la jefatura de la unidad regional 5 y ir a comandar algún destacamento en algún pueblo a ver si ahí aprende algo. Es una vergüenza tener jefes como estos. ¡Gracias!